Bueno gente, atención, atención Tenemos un penalti aquí Yo creo que este es el penalti que nos puede dar a Neymar Si lo marcamos, creo que podemos tener a Neymar Señores, el penalti de Neymar El penalti de Neymar Va para acá Golazo ¿Cómo que no te alcanza? ¿Cómo que no te alcanza? No, no, no No, no, no No, no me puedes dejar a uno No Me dejó una casilla A una casilla ¿Por qué? Esto solo me pasa a mí Literal, esto solo me pasa a mí Sí Prepárense para sufrir Empezamos, empezamos Ay, nuevos jugadores Iniesta ¿Cómo? Nuevos jugadores cedidos Qué rico Qué rico Me gusta, me gusta A ver, vamos a ver qué hay en los jugadores cedidos Ay, pero vale 7800 Bueno, tengo que conseguirlo Está Casemiro Douglas Viera Daniel Muñoz Iniesta para nuestro equipo Para jugar en la liga Atención a esto Atención Salimos del fondo de la tabla Y llevamos dos victorias seguidas contra la máquina en leyenda O sea, le ganamos al Manchester City A los líderes Los vencimos Nuestro equipo hoy Vamos a ascender Rumbo a la Libertadores Hoy se deliciocea Hoy se sigue deliciosando en la liga A ver, me vas a decir que le gané al Manchester City Y no le he podido pasar la mitad de la cancha a Nottingham Qué patético eres Pero a ese miran, le empataron un 3-0 Ay ¡Ah! ¡Ah! El palo Agradecido con el de arriba No, no, no Sabes que va a ser un cambio Porque me tiene reventado este equipo Niquiera he podido tirar a puerta Voy a sacar a Pedri Voy a meter a Neymar Voy a sacar a Messi Y vamos con Haaland Vamos a ver A ver, bultos Hagan algo Falta Uy, qué tiro libreta ¡RICO! ¡Ay! Eso me gusta Eso me gusta Señoras y señores Señoras y señores A dormir Venga, se equivoca Se equivoca Se equivoca No No lo pasa Pero, ¿qué hago para pasar esa defensa, viejo? ¡No! ¿Cómo pasa? No, viejo Es Zenóting Juan Es Zenóting Juan ¡Gol! ¡Hue madre! ¡Qué berraco juego más complicado! Bueno, señores Serling se la ha halado Injusto ¡Injusto! ¡Hay un robo! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Cuál vacila ¡Los rumberos! ¡Golazo! 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 ¡Vacila a los rumberos! ¡Ay! ¡Toma! ¡Vacila a los rumberos! ¡Imbécil! ¿Te crees muy gracioso? Vamos a tenerla Vamos a tenerla, señores Vamos a tenerla por allá bien lejos Vamos a tenerla por allá bien lejos ¡Va, Antonio! ¡Dale a las alas de Rappi! ¡No, pero Antonio va! ¡Es Antonio sismo! ¡Lo tenía al frente! ¡Cómo falla se pase! Última jugada, muchachos ¡¿Cómo que seis minutos?! ¡¿Cómo que seis?! ¡Me quieren robar, gente! ¡Me quieren robar! ¡La robo! ¡La alas de Rappi! ¡Agárrate, Real Madrid! ¡Agárrate! A ver, va la alas de Rappi ¡Acuánto, cuánto, cuánto, cuánto! ¡Ahí está! ¡Ay! ¿Ok, ganó el Kimmich? ¡Nada! Señoras y señores ¡Vacila a los rumberos! ¡Vacila a los rumberos! Ganó el equipo grande ¡La, la, 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 la! ¡No, mira ese! A mí me informan que Anthony lo desvivimos A mí me informan que Anthony no continuará en esta plantilla ¿Es porque soy negro? ¡No, Artibol! ¡Bruuuu! ¡No, pero! ¡Madre, no le puedo quitar el balón! ¡Ah! ¡Joda, hombre! ¡No para coger! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Confiemos, gente! ¡Confiemos! ¡Te da falta mucho! ¡No creo! ¡Qué hue... ¡Qué! ¡Qué, qué! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Es real! ¡Es real! ¡O sea, es real! ¡Que le pegué y la tapó el defensa! ¡Pero quién es ese, es maldini o qué! ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Buenazo! ¡No! ¡Mal timing para canjear eso! ¡Muy mal timing para canjear eso! ¡Vamos! ¡Ey! ¡Ey! ¡No diste dos minutos, máquina! ¡Madre mía, me iban a robar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Pero máquina! ¡Pero mira el minuto! ¡Juego rata! ¡Qué atraco, viejo! Ya, ya, ya. Puso a pendejear. ¡Ay, se buggeó! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡Aprovecha el bug! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! Bueno, desde aquí hay que probar con Messi. Está lejos, pero vamos a intentar. ¡No me esquineó! Y ahí sí, ahí sí, cuando, cuando la máquina va perdiendo, te tira seis minutos. Cuando tú vas perdiendo, tres minutos. Bueno. Gente, se acabó nuestra racha de victorias. Perdimos contra el Palace. ¡Qué bien, Neymar! Salió, 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 salió. Salió perfecto, salió perfecto. Salió perfecto. Entra. ¡Qué buena! ¡Qué golazo! ¡Uf! ¡Qué golazo! ¡Uy! ¡La que le robamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Dedicadito para ti, Ale. ¡Señoras y señores! Mbappé y Neymar se están haciendo la fiesta. ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! ¡Harry! ¡Harry! ¡Harry Magout! ¡Qué bien gira Messi! ¡Sigue Messi en cara! ¡Messi! ¡Es buenísima! ¡Quinto de Madre! ¡Golazo! ¡Qué pasa, máquina! ¡Qué pasa! No me gusta este juego cuando se deja jugar, viejo. En serio. ¡Konami! ¡Saca una Liga Master, por favor! ¡Sería lo mejor! La jugabilidad está deliciosa contra la máquina. En serio. Me encanta la jugabilidad de este fútbol contra la máquina. La dificultad es alta. La exigencia es alta. Pero también los jugadores reaccionan muy bien. Se siente muy, muy, muy bacano. En serio. ¡Rico! Se va a subir la dificultad. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se va a subir la dificultad! ¡Está muy fácil! ¡No! ¡Está en la más alta! ¡Ya no se puede subir más! Y no. No está fácil. Tuve que sufrir mucho para llegar a este punto. Y acabo de venir de una derrota igual. Cada partido es demasiado loco. Igual no nos confiemos. El 3 a 0 es el resultado más engañoso del fútbol. ¡Qué pase Mbappé! ¡Atención que se viene Pedro! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Eso es final! Bueno, el show está recién ingresado. Está fresco. Hace la Mbappé. ¡Y Mbappé! Le metemos 5 a la máquina. ¡Guarden la fecha! ¡Guarden el día! 5 contra la máquina. No sé qué está dejando más el árbitro. Ya esto se acabó. ¡Ay! ¡Qué parada de Courtois! ¡Sale Baguair! ¡Qué rico! Eso al menos nos ayudó un poco en diferencia de goles. No mucho, pero 21 goles a favor. 25 goles en contra tenemos. Pero ahí vamos. El Arsenal toma el liderato. Estamos a 16 puntos del Arsenal. Iniesta de 98. Mira esas stats. ¡Ay! ¡Qué rico! Iniesta de 98. Fichamos a Iniesta cedido. Bueno, Pedri se hizo un partidazo, pero vamos a probar con Iniesta acá. Llega a 100. Tengo 3 jugadores de 100. ¡Cielos! ¡Qué macizo! Bueno, vamos contra el Fulham. Ahora la máquina se cheta porque yo tengo a Iniesta. Ya lo veo. Vamos a ver qué tal en la banda ese Iniesta. Vamos a verlo. Ahí está Iniesta Calvo. Iniesta Calvo. Calvo y raquítico. ¿Qué le pasa a Iniesta, viejo? No le dieron comida a Iniesta. Mira, mira, mira. ¿Pero qué le pasó a Iniesta? Pero, pero, pero ¿y fútbol? ¿Qué le pasó a Iniesta? No come el pobre. Se viene tremendo flop. Míralo ahí. A ver, Iniesta. A ver. ¡No! Se viene tremendo flop. Ah, y ahí recupera a Iniesta. Bien, Iniesta. Te salvaste, te salvaste tu carrera. La sentí cerca. Viejo, está más complicado este partido que contra el Wolverhampton. Este ya no es tan alevín. Uf. No, qué hijo de madre. Pase, ¿cómo se comió eso? Qué pendejo. Ay, viejo, gol del Fulham. ¿Qué me dijo? Las jugadas ya se sabe qué va a terminar en gol. Bueno, este partido está muy complicado. Este equipo está jugando muy bien. Horrible partido. Iniesta afuera. Así es este y fútbol, viejo. En un partido golea 5-0 a la máquina al Wolverhampton. Y en el otro partido el Fulham no te deja hacer nada. Vamos a ver, Bardiol. Hay que centrar ahí nada más. Pero esta es buena, ¿eh? Ahí va Messi. ¡Golazo! Bien. Si es, salió Iniesta. Gol. ¿Coincidencia? Yo no creo. ¡A la madre! Yo creo que este tiene que ser el partido más difícil que he jugado hoy. ¡No! Encima se frena el mío. Courtois, ¿qué haces? Señoras y señores, el Fulham es el mismísimo Brasil del 2002. No, viejo, es imposible siquiera salir de mi propia área. Qué asco de partido, viejo. Confirmo. Bueno, gente, le metimos un gol de milagro. Y le va a dejar la última para que me metan el gol, el eFootball. Le va a dejar la última. Tenía que haber pitado. Tenía que haber pitado. ¡Ah, fue el robo! Casi me roba el partido. Este Fulham era el Real Madrid. Bueno, si no está tan chetado como el Fulham, habrá esperanza. Última oportunidad para Iniesta si no lo mando a dormir. Este equipo deja más espacios. ¡Iniesta, cómo te comiste eso! Este Iniesta no me está gustando, gente. A mí me late que me estafaron. A mí me late que me metieron un ganso ciego. Yo sí soy una loca. Espéralo, 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 espéralo. Sigue, 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 sigue. ¡Tuyo! ¡Golazo! ¡Qué golazo de Messi, hombre! Mbappé me arrastró la marca, viejo. Me arrastró toda la marca para poder seguir con Messi. Ahí está, mira ese tridente. Si estos tres jugaran juntos en un equipo, seguramente ese equipo sería muy exitoso. Prepare las nalguitas. Prepare las nalguitas, Newcastle, que los cogí de contra. ¡Ay, no, Iniesta! Bueno, gente, en serio, lo intenté. Lo intenté. Intenté darle oportunidades a Iniesta. Ya lo puse de MSO. ¿Dónde debería funcionar? No funciona el tipo. No funciona. Me vendieron. Mira, aquí me metió gol. ¡Ay! ¡Qué parada de Courtois! Casi me mete gol el Newcastle por culpa del Iniesta este. Buenísima. Oh, Iniesta. A ver, Iniesta. Solo son. ¡Qué bonita! Ahí no fue culpa de Iniesta. Ahí Iniesta la hizo muy bien. Fue culpa de este juego pendejo. ¡Qué buena! ¡Qué golazo! Este Pedri me gusta mucho. Mira, entra el golazo. Ese Pedri ahí, ahí, ahí no lo podemos mover. O sea, Pedri ya es el dueño de esa banda derecha. Mira cómo ganó ese balón ahí. Prácticamente sin ángulo. No sé cómo la metió. ¡Uy! ¡Qué piscina! ¡Qué piscina! Tremendo piscinazo que se tiraron ahí. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Balón. 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 Completamente balón. Se viene pecho fría la gente. Bueno, el contraataque. A ver, Neymar sin tanque. Pero sigue, 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 sigue. Espera la Pedri. Ahora. ¡Qué bonita Pedri acabando! ¡No! Bueno, señores, victoria contra el Newcastle. ¡Uy, qué sufrimiento, viejo! Subimos a la décima posición. Estamos todavía como a 20 puntos del arce. Vamos a ver si esta formación funciona. Una formación como de arbolito de Navidad. La dificultad está muy fácil. Eso quiere decir que me ha vuelto muy bueno. Estoy orgulloso de mí. Pro Player PVD ha vuelto. Tus padres deben estar muy orgullosos. Tranquilo, tranquilo. Fuera. Me la aportó. Entre broma y broma ya me dieron ganas de fichar. O sea, no. Sin mentirte. Te lo juro. El mejor defensa de este equipo es Maguire. Pero... ¡Uf! ¡Qué brutal ahí lo de... Lo de Lig. Sin joda. Recupera. Bloquea. Está bien ubicado. Hay algo que este joven no haga bien. ¡Qué jugada! ¡Ahí está el frappe! ¡Me moré! Hice un control mal. Everton me está molestando mucho. El pendiente solo sabe ganar un partido. Así, ganamos un partido y después el otro se enreda. Ya lo mufamos. ¡Ay! ¡Pero por qué! Bueno, paciencia, paciencia. Definitivamente esta formación no es la mía. Vamos a cambiar. Vamos a hacer lo siguiente. Iniesta lo va a poner con Cazecino. Nessie Mbappé, Neymar. Voy a meter a Haaland. ¡Ay, ay, ay! ¡La robó Haaland! ¡Ay, ay, ay! ¡La robó Haaland! ¡Ahí está! ¡Ah! No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo que falta? A ver. A ver. ¡Ay, claro! ¡Ay, claro! Fue la falta que nos acabamos de robar ahí. Bueno, está complicada esta posición. Pero, 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 pero no para Messi. ¡Pero no para Messi! ¡A vivir, muchachos! Para Messi no está complicada aquí, cobran en golazo. Le pagaron al arquero. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Sí, 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 sí. El arquero no se tira. El arquero se movió así. Sí, señores. A mí me informa que hubo amaño. A mí me informa que al arquero le pagaron. ¡Pero! ¡Qué bien, Haaland! ¡Qué golazo! A mimir. A mimir. A mimir, mis muchachos. A mimir. Puro fútbol, Gentai. ¿Cómo se le sube la dificultad al eFootball, señores? ¿Alguien me puede decir cómo le subo la dificultad al eFootball? Porque oficialmente me lo comí. Bien, Courtois. Ahí está. Nunca se hicieron los cambios. Yo le iba a dormir a Iniesta y no me lo dejaron dormir. Agárrate que se viene el último. Tíreselo a Haaland. ¡Ahí están! Señoras y señores, ¡final! Estoy a 18 puntos del Arsenal. Probablemente los alcance. Soñar no cuesta nada. Realmente gracias por acompañarme en este directo. Saludos, vamosos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal!